¡Un aplauso gigante para Javier! ¡Nuestro silencio alcalde! ¡Jopal! Estamos a días de lograr sacar la politiquería de Yopal. Por eso mismo nosotros somos los que decimos queremos hacer historia, hablando de proyectos de desarrollo social, hablando de proyectos económicos y de grandes inversiones que traigan consigo oportunidades para todos los yopaleños. Este 29 de octubre los invito a que juntos hagamos historia, votando por Javier Rivera a la alcaldía de Yopal. Javier Rivera a la alcaldía de Yopal.